Con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos acostumbrados a ver enfrentamientos en el seno del gobierno, incluso por temas feministas. Recordará usted cuando se enfrentaban Carmen Calvo e Irene Montero para ver cuál de ellas defendía más los derechos de las mujeres. Pero ahora vemos una auténtica guerra de reinas entre dos vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz acerca de este tema de la menstruación. ¿Qué le parece? Bueno, a mí lo que me parece es que en este país yo creo que empieza ya a estigmatizar el hecho de no ser un demagogo y pensar las cosas antes de hablar, porque yo creo que debe ser todo un estigma. O sea, por lo que vemos en nuestra capa política, debe ser todo un estigma hacer las cosas con un poquito de seriedad y con un poquito de dedicación hacia la población. Vamos a ver, si se incrementan los costes, costes sociales, costes laborales, ¿va a haber más facilidad para contratar a una mujer o va a haber menos facilidad para contratarla? La respuesta, sinceramente, creo que es de Barrio Sésamo. Y cualquier demagogo de este tipo de feminismo extremo, de este tipo de feminismo radical o de este tipo de izquierda, me imagino que me diría ¡Ay, entonces tienen que sufrir ellas! No, no tienen que sufrir ellas. Por eso ya en la actualidad cualquier médico te puede decretar la baja si efectivamente se trata de una menstruación, se trata de una regla dolorosa. Eso ya existe. Por lo tanto, la reforma que pretenden hacer no es esa reforma. La reforma que pretenden hacer es la de extender una generalización y dar por hecho que toda menstruación es incapacitante para trabajar. ¿Entre cuántos días? Entre tres y cinco. Automáticamente, ¿qué es lo que van a hacer los empresarios? Es decir, vale, esto significa que usted, sobre los 20 días, cogiendo cuatro, cuatro semanas por cinco días laborales, sobre los 20 días laborales que de media puedo tener en un mes, sé que voy a tener que prescindir de cinco. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Incrementar el coste de esos cinco días. ¿Cómo se incrementa el coste sobre un trabajador? Rebajándoselo del sueldo o no contratándole. O sea, esto es así. O sea, a partir de ahí me puede entrar el que quiera. No, los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer son a ser contratada en igualdad. ¿Esto favorece el derecho a ser contratada en igualdad? No, ¿vale? Fórmulas para paliarlo. Oiga, si estos señores se sienten tan absolutamente necesitados de compensar esto, que por cierto en el mercado laboral hay un montón de gente trabajando y hasta el momento no hemos visto que fuera necesario. Salvo, repito, en los casos de dolor efectivamente exagerado en los cuales ya se acudía al médico y ya te daba esa baja. Por tanto, que me expliquen cuál es la mejora, ¿vale? Oiga, si usted deberás quiere continuar con los faroles, quiere ir a la apuesta máxima, quiere ir al hórdago, entonces usted tendrá que preparar una partida presupuestaria para compensar a las empresas. ¿Se ha preparado? No, ¿vale? Por lo tanto, esta medida no es una medida que vaya a ayudar a las mujeres. Es una medida que va a entorpecer la contratación de las mujeres, es una medida demagoga y, de nuevo, lo que están haciendo es comprar votos con el dinero de las empresas. Quieren cargarle, en estos momentos, a las empresas un coste laboral más. ¿Pueden o tienen capacidad las empresas para asumirlo? ¿Estamos de chiste? ¿Estamos de chiste? O sea, vemos a más de la mitad de las empresas en estos momentos con bases negativas, con resultados negativos. ¿De veras se creen que pueden hacerlo? No pueden hacerlo. Y si no lo hacen las empresas en España, ¿qué harán muchas de las empresas? ¿Marcharse a otro país? Si me impide usted la contratación con normalidad, me iré a otro país. Vale, perfecto. Y entonces, ¿quién tendrá empleo? A partir de ese momento, es verdad que ya no van a estigmatizar, porque conseguirán que esa empresa no contrate, ni a hombres ni a mujeres. O sea, esto es la enésima ocurrencia en esa carrera que tienen por colectivos de votos entre los socialistas comunistas y los comunistas socialistas. Compiten en demagogia y compiten por conseguir unos votos disparando directamente con polva del rey, cargándose la economía. Sin lugar a dudas. Pero bueno, ahora es la menstruación. Pero antes fueron las pensiones, fue la inmigración, fue la cesión del Sáhara a Marruecos, fue el envío de armas a Ucrania. Las peleas internas en el gobierno son constantes, ¿no? Pero son constantes porque realmente no están intentando beneficiar a la población. Están intentando demostrar que ellos son más feminista, más verde, más radical en contra de lo que ellos quieran decir, más anticoches, más antigas, más anti... Todas esas cosas que ellos inventan. Y claro, lógicamente, en esa subasta, ser más que el otro es muy sencillo. Si alguien dice a los ricos, por cierto, que en España se le llama rico por encima de 60.000, 70.000 euros, me parto de la risa. Me parto de la risa. Esa es una persona con 60.000, 70.000 euros, después de pagar cotizaciones sociales, las suyas y las que tiene que pagar la empresa por contratarle. Impuestos directos, más indirectos, más toda la batería de impuestos autonómicos y locales, a esa persona de 60.000 euros le pueden quedar limpios, pues no lo sé, cerca de 30.000, de 25.000. Y nos quieren explicar que con eso sales adelante tú, te preparas para una jubilación, que tendrá que ser en parte privada, con cómo está el sistema de pensiones, sacas adelante una familia y encima te llaman rico. Bueno, a partir de ahí, a esa persona, simplemente con entrar en esta dinámica, oye, si el uno dice que hay que cobrarle 30.000 en impuestos, el otro demuestra que es más radical, que es más antirricos, diciendo que le cobra 35.000. Y esto es lo que está ocurriendo en España. Lo que está ocurriendo en España es que no se buscan determinadas medidas para favorecer la población. Se buscan medidas que demuestren ante sus colectivos de votantes radicales que son más radicales que el vecino. Es decir, Podemos que es más radical que el PSOE y el PSOE que es más radical que el Partido Socialista. Resultado, o que Podemos, resultado, emprenden unas carreras enloquecidas de radicalidad que acaban en la destrucción del tejido económico, en este caso, o cuidado, en la destrucción del tejido social en otras muchas ocasiones, porque lo estamos viendo y está ocurriendo. Pero estos constantes enfrentamientos son una demostración de la falta de cohesión que hay en el gobierno. Vamos a ver, realmente esta gente nunca ha estado capacitada ni los unos, ni los otros, ni los otros, ni los unos, para gobernar. O sea, para gobernar lo primero que tienes que tener es un sentimiento de servicio público. Esta gente no tiene ningún sentimiento de servicio público. Si de veras llegasen al gobierno, Podemos, PSOE, PSOE, Podemos, con ganas de beneficiar a la población, lo primero que harían sería solicitar informes de expertos. Ellos no son expertos en nada. Son expertos en enchufar, son expertos en gastar el dinero público en tonterías, pero no son expertos en nada de las materias que necesita un país para ser administrado y gobernado. Lo primero que harían, si de veras estuviesen pensando en ese servicio público, sería solicitar informes reales. Esos informes reales, cuando tú solicitas informes técnicos de medidas, de impacto que va a tener una determinada rebaja de impuestos o una subida, normalmente se diferencian muy poco. Los técnicos, los expertos de un sector pueden tirar más un poquito hacia un lado, los otros hacia el otro lado, pero las horquillas de diferencias se van cerrando, porque la gente que se dedica profesionalmente a las pensiones, al sistema sanitario, a la educación, normalmente intenta observar los resultados reales. ¿Qué es lo que hacen ellos? Prescinden por completo de esa experiencia. No quieren tenerla, no quieren gente técnica, quieren gente sectaria y a partir de ese momento, efectivamente, como compites en un sectarismo, los enfrentamientos se disparan. O sea, hay un problema muy serio. Nunca tuvo que haber llegado esta gente a gobernar, nunca. Y no lo digo por una cuestión democrática, evidentemente que por democracia puede llegar el que sea, pero la población, en una sociedad democrática madura, la población, los votantes, deberían empezar a discernir de aquellas personas que tienen formación suficiente y capacidad suficiente para aportar algo a la vida pública, de aquellas personas que han venido con cero y que lo que pretenden es extraer de la vida pública. Cuando Íñigo Rejón dijo aquello de vamos a estar aquí mucho tiempo y cuando nos vayamos nos incrustaremos y dijo en cualquier asociación, asociaciones culturales, ayuntamientos, ¿qué más da? Lo importante es quedarse incrustado. Lo normal hubiese sido que la población española hubiese pegado un enorme corte de mangas y hubiese dicho le vas a tomar el pelo a tu tía, la del pueblo, porque tú no estás viniendo a aportar nada a la vida pública. Estás viniendo porque estás vacío en tu vida privada y vienes a absorber de la vida pública. No son servidores públicos, son destructores de la órbita pública. Ellos que hablan de que viva lo público. Ellos no quieren que viva lo público, quieren que engorde lo público para vaciar de lo público. Efectivamente, la mejor demostración de que cualquiera puede llegar a presidente del gobierno la tenemos en nuestro propio presidente. Pero a mí, Carlos, me da la impresión de que a Pedro Sánchez estos enfrentamientos entre sus gladiadores ya le sirven porque él queda como el César que alzando el pulgar o bajándolo decanta la balanza en favor de uno o de otro. Y eso, de un modo o de otro, reafirma su autoridad ante su propio gabinete. Sí. Uno, efectivamente, tener dividido a tu equipo acaba dando mucho más poder al faraón y efectivamente así funciona. Y luego, dos, yo estoy convencido de que en el fondo Pedro Sánchez ya se está preparando para la salida. Y para él, en el fondo, después de haber metido a semejante colectivo de radicales en su gobierno o en la órbita de su gobierno, porque Bildu está en la órbita de su gobierno, los proletarras están en la órbita de su gobierno, los golpistas separatistas están tan en la órbita de su gobierno que, por ejemplo, han dictaminado de arriba a abajo una remodelación del CNI y se han cargado a la jefa del CNI, lo han hecho ellos. Por tanto, claro que están metidos en el gobierno de Oz y Coz. Toda esa gente, al final, los está utilizando en estos momentos Pedro Sánchez para demostrar, fijaos los radicales que son y yo soy la pobre víctima de los radicales, orgulloso y moderado. No, usted no es moderado, o sea, usted está intentando en estos momentos vender ese cartel para colocarse, pues, de secretario general de la OTAN, que lo está intentando, de sucesor de Charles Michel en el Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Pero usted no es un moderado, de hecho, usted es el que ha abierto las puertas del castillo a toda esta colección de radicales, lo cual le sitúa a usted exactamente en la misma escala de radicalidad que todos ellos. De hecho, Pedro Sánchez podría haber evitado esta radicalidad y es el que la ha favorecido, facilitado, incrementado y creado en el fondo. Es decir, él alimenta la radicalidad, pero es verdad lo que tú dices, Javier, él utiliza en estos momentos el cartel de fijaos cómo bailan todos estos alrededor mío y yo permanezco quieto, ergo, yo soy el serio y los otros son los que no son serios. La realidad es que es una mentira y es una farsa. Esa radicalidad la ha traído Pedro Sánchez, la ha criado Pedro Sánchez y la ha cultivado Pedro Sánchez. Pues nos queda un año y medio de este circo romano. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, un abrazo fuerte a todos. Un saludo, hasta luego. Don Fernando Faneo, qué impresión le da. Pues que le...